con mucha alegría sabiendo de que como tú lo dices un histórico que ha marcado un precedente acá en el club como josé maría es bueno que está acá con nosotros acompañándonos y bueno aprender mucho de él de la experiencia que él ha tenido sobre todas las cosas de su vida y aprovechar aprovechar ahora al máximo todo lo que él nos puede enseñar no no nunca quizás ahora en vídeos y esas cosas pero apenas tenía como 23 años no creo que lo haya podido ver pero pero sí por vídeos de youtube alcancé a ver el partido contra belez arfi en los penaltis la final de contra américa canal en el metropolitano entonces ahora tenerlo de cerca creo que es un motivo de orgullo de alegría y aprovecharlo al máximo como dijo ahorita he tenido la oportunidad de tener varios técnicos acá que siempre me mencionan la historia de josé maría que también le tocó aguantar bastante para poder conseguir lo que lo que hizo acá en el club esas dos estrellas que le tocó ser bastante tiempo suplente y luego se quedó con la titular del equipo con bastante mérito una persona que quieren bastante en la ciudad y admira mucho acá en el club de que se pueda repetir quizás esa historia pero bueno eso como lo dije ayer ahí se consigue con trabajo cada día esforzándonos más y con mucha humildad y paciencia y confiando en dios de que se pueda dar la oportunidad si yo tuve la oportunidad de de estar en casi tres microciclos con el profe en la selección sub 20 la que fue antes de del mundial que hubo acá en colombia trabajé con él ya yo lo conozco hace rato y es una persona bastante exigente que le gusta el trabajo fuerte y vamos a aprovechar eso créeme que lo importante es sacarle el mayor provecho al trabajo que pueda poner el profe no a mí me sorprendió ahora cuando yo lo vi bajarse del bus esta mañana y bueno ahora que lo presentó el cuerpo técnico y bueno es una noticia que que llena a todos los que estamos acá de mucha alegría me ha tocado esperar como quizás al profe jose en su tiempo también le tocó pero bueno ahora hay que vivir el día a día trabajar trabajar duro esforzarnos para que cuando llegue la oportunidad ya el profe es el quien decide mirando el trabajo de cada arquero a ver quién es el que va a jugar bueno yo pienso de que la crítica y los elogios siempre van a estar en cualquier en cualquier deporte uno tiene que convivir con eso que los elogios no te suban tanto y que las críticas no te tiren al suelo creo que hay que mantener un digamos un nivel óptimo para para que esas cosas no te afecten y yo estoy muy agradecido con la gente de barranquilla porque las poquitas veces que me han brindado la oportunidad de jugar he sentido el respaldo el cariño de la gente pero eso aquí no es fácil ganarse eso aquí en barranquilla en el junior cuesta y bueno yo he contado con esa bendición de dios de que cada vez que he tenido la oportunidad de jugar lo he hecho bien y la gente ha sabido responder a eso no trabajamos mucho con el profe porque se está trabajando bastante la parte física con todo el grupo ya después ahí nos sacaron un poco aparte trabajamos algo aeróbico y un poco de potencia digamos en técnica de pase y traslado pero se va a ir trabajando poco a poco para ir mejorando quizás las falencias que tenga cada uno para para potencializar eso y ser mejores cada día con el profe diego no no he tenido la oportunidad de hablar ahorita lo llamaré o iré a la casa de él porque digamos aparte de la de la relación que yo tenía con él acá en lo laboral en lo deportivo yo a diego lo conozco hace que como 10 años que tuvo la oportunidad también de conocer en la selección colombia cuando el profe josé maría no estaba disponible para hacer el entrenador de arquero la selección sus 20 llamaban a diego ahí lo conocí y desde esa desde ese tiempo tuve la oportunidad de empezar una amistad con él y bueno será una persona que aportó bastante acá el club a los jugadores a los arqueros y bueno desearle lo mejor ahora lo que vaya a ser una muy buena persona una persona de un buen corazón y que se merece buenas cosas y